Ingrid Coronado, conductora de Venga la Alegría, decidió complacer a sus seguidores, una vez más, subiendo un video en el que presume su wikini de una manera muy singular. Esperan hasta 8000 migrantes en CDMX, dejan cuerpo de ejecutado junto a Malecón del Río, la ex cantante de Garibaldi reconecta aguacates con un estilo muy sexy, la vemos en una escalera, que sostiene otra mujer, y comparte de cuerpos abiertos por las ramas de los árboles. El video le ha ganado miles de reacciones, y seguidores le comentan muy seguido que a sus 44 años de edad luce sensacional y muy bien conservada. El sexto video de la conductora Recolecta de Aguacates, que parezco chango el video fue tomado por sus hijos, y la conductora comenta para el público lo que está haciendo, Coronado pasó el fin de semana con su familia, y con Instagram Stories escribió que comenzaría a leer el viaje más largo, de Nicolás Parks. Recolecta de Aguacates, que parezco chango pic.twitter.com barra cerot fuivxca, Ingrid Coronado, arroba Ingrid Coronado, no gubember 4, 2018. Su hijo y su ex con la atención de los medios Ingrid ya no es la única que hace noticia en su familia, su hijo Emiliano, a quien tuvo con el ex Garibaldi Charlie López, ya también se está llevando miles de likes en su cuenta de Instagram por su atractivo y sus primeras fotos como modelo. Emiliano, el hijo mayor de Ingrid Coronado, fotos, tomadas de Instagram, también Fernando del Solar, su expareja, dio la nota al aclarar que están empezando una nueva relación pero de amistad, luego de que se desataron los rumores de una reconciliación. ¡Suscríbete al canal!